599 procedente de Cáceres, o sea de Talavera, en dirección Madrid a Tocha. Por otro lado, 253 con portacoches viniendo de no sé de dónde, entrando a la clasificación de Villaverde Bajo. La Cáceres, o sea de Talavera, en dirección Madrid a Tocha. La Cáceres, o sea de Talavera, en dirección Madrid a Tocha. La Cáceres, o sea de Talavera, en dirección Madrid a Tocha. La Cáceres, o sea de Talavera, en dirección Madrid a Tocha. La Cáceres, o sea de Talavera, en dirección Madrid a Tocha.